Esa ropa que tienen ustedes, que es mágica del carnaval y la tenemos acá, se llama Tais Pereira, vino de Río que está hoy con nosotros en La Mañana 2 ¡Vamos a ver! ¿Cómo va y vosotros? ¿Todo bueno? ¡Todo bueno! ¡Óptimo! ¡Todo ótimo! Ahora va a estar mejor cuando tengo que lo fatal en Lola ¡Cuánta risa! ¡Vamos! ¡Vamos a la batalla! ¡Vamos a la batalla! ¡Vamos a la batalla! ¡Vamos a la batalla! Te amo, tu cuerpo en la estación, me lo crees en la incasión No, 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 si es tu amor, que no te acobrimiento No, no, si es tu amor, que no te acobrimiento No, 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 no Decirme no puedo más Siempre en la mano de atención A la mano de atención Y yo no creo que no hay nada Siempre en la mano de atención Siempre en la mano de atención A la mano de atención Ojo neva Ojo neva Liban! Ojo neva Ojo neva Ojo neva Ojo neva ¡Novia!